No, obvio. Yo desde que llegué el primer día acá supe la perspectiva que tenía el club para con el equipo, los fans que siempre nos acompañan en todos lados, que buscan un resultado. Por ahí no buscan un gran estilo de juego o un juego vistoso, sino que buscan el resultado, buscan ganar partidos y todos lo saben dentro del vestuario. Por eso es muy importante salir cada partido y tratar de dar el máximo para ganar el partido. Muy bien, la verdad que estoy muy contento por la victoria de ayer. Es muy importante para el equipo, para comenzar a ganar por la senda de los triunfos. Y después del partido que hicimos con el Liverpool, era un partido importante para nosotros en nuestra casa. Creo que el equipo lo hizo muy bien y merecíamos buenos resultados. Así que muy contento por el resultado de ayer. Por ahí habíamos hecho buenos partidos y no hemos conseguido el resultado que merecíamos o salíamos a buscar. Es importante volver a ganar, volver a sentirse bien. Sin duda que por ahí jugas bien, pero no ganás y se la pasa mal, se sufre, pero cuando los resultados aparecen es todo más fácil. Se trabaja mucho más cómodo y podés afrontar cada partido mucho más tranquilo. Después de la lesión grave que tuve hace ya dos años, más de dos años, que las cosas fueron difíciles para mí, pasé muchas lesiones, muchos momentos difíciles. Pero bueno, hoy estoy muy contento por la pretemporada que hice, por la forma física que estoy, que me encuentro. Cada día me siento mejor dentro del campo y estoy con mucha confianza. Estoy listo para jugar todos los partidos que el técnico me lo pida. Con cada victoria el equipo se siente mejor, más seguro, se trabaja con más alegría, con más seguridad. Y eso te lo da el resultado. Por ahí como dije recién, cuando jugás bien pero no ganás, las cosas no son lo mismo. Ahora que estamos ganando, es todo mucho más fácil. Seguro, es que no es donde quisiéramos estar. Por ahí nos costó un poco el comienzo, no conseguimos los resultados que salíamos a buscar y todo se hizo un poco más difícil. Después, las cosas cuando no te salen, el equipo un poco se bajonea, pero son rachas que tienen todos los equipos. Nosotros lo tuvimos al comienzo, esta racha. La verdad que cuesta porque es justo cuando se arranca la liga y todos quieren pelear. Pero bueno, no entramos muy bien en esa racha y ahora creo que con este resultado que estamos sacando, espero que la cosa cambie y podamos subir rápido en las posiciones. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.